Un símbolo representativo de nuestro municipio que involucra nuestra fe, nuestras tradiciones y nuestras creencias es sin duda la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, de la cual los romitenses nos sentimos orgullosos, en la que año con año realizamos una de las celebraciones guadalupanas más importantes de nuestro país. Nuestra parroquia, la que presumimos en todo el mundo, la que ha sido parte importante de nuestras vidas, donde veneramos a Nuestra Virgen Morena, está de fiesta, está de manteles largos al celebrar sus 150 años desde su fundación. Este acontecimiento histórico se realizará el próximo lunes 14 de abril y contará con la presencia del embajador del Estado Vaticano en México, el nuncio apostólico Christophe Pierre, quien recibirá de las manos del alcalde Rogelio López López, la llave de la ciudad que por primera vez se entrega a un huésped distinguido en el municipio. Sé parte de este acontecimiento histórico para el municipio de Romita, 150 aniversario de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe.